¿Cómo podemos hacer el turismo de San Rafael para que crezca turísticamente unir el deporte con el turismo? Es muy simple, tenés que empezar a sacar estadísticas y tener en claro qué es lo que aporta tu evento hacia el turismo de San Rafael. Hoy nos encontramos en esta novena etapa, con esta cantidad de participantes, y qué mejor que se compromete el gobierno de Mendoza también a apoyar todas estas actividades que se hacen en San Rafael. La verdad que te tiene que llenar de orgullo, nos tiene que llenar de orgullo todos los sanrafalinos, tener un evento de estas características tan importantes, donde esté el compromiso del sector privado, fuera de una fecha turística, porque es ahí donde uno se empieza a jugar también. Tener una fecha fuera de la temporada alta, donde podamos tener una competencia con más de 500 competidores, con gente que ya conoce San Rafael, pero con gente que viene a pregonar. Así que nuestras felicitaciones, desde ya el municipio ha aportado muchísimo en esto, lo vine haciendo desde hace muchísimo tiempo, desde que Marcelo está con esta idea, y este año le tuvimos que dar otra impronta. La impronta era buscar la vuelta para que Marcelo pudiera ofrecer esto hacia afuera. Qué mejor que tener un buen video, qué mejor que tener un material que respalde a la competencia. La municipalidad de San Rafael ha brindado esto, más allá de que le damos todo nuestro apoyo logístico, pero entendiendo las necesidades del sector y acompañándolos, abriendo caminos para que esto siga creciendo día a día, para que esta competencia pueda seguir creciendo y tener mayor cantidad, no solamente de competidores, sino también de turistas. Nosotros como Cámara de Turismo, por supuesto, estamos apoyando esta fecha del CAL 21, que es en Cañón de la Tuil, que es uno de los principales atractivos de San Rafael, y esto, como lo han manifestado, nos muestra como un destino y como un producto más dentro de la oferta que tiene San Rafael. San Rafael tiene bellezas naturales y estas competencias nos ayudan a mostrarlas, nos ayudan a mostrarlas al país y al mundo. La verdad que este esfuerzo entre privados y Estado para mostrar una competencia, para llevar una competencia de estas características, donde a nivel mundial están creciendo este tipo de competencias. Hoy día la gente tiene un nivel de estrés, un nivel de exigencia cada vez mayor, y necesita desenchufarse, necesita la actividad al aire libre, necesita ver paisajes. Entonces, estas iniciativas que nosotros las vemos desde hace mucho tiempo y las estamos mostrando a través de nuestros canales y del turismo, le hacen muy bien a nuestro destino.